Los juegos para móviles están aquí para quedarse. El catálogo es extenso. Existen títulos de gran calidad, pero también verdaderas decepciones, juegos que son gratis y propuestas que abusan de los micropagos. Características tienen muchas, pero solo una determina su éxito. Que sean adictivos. Queremos recopilar una selección de juegos para móviles que atrapan o han atrapado a miles de jugadores con sus mecánicas. Pokémon GO arrancó como una aplicación muy fuerte y a pesar de la caída en el número de jugadores, sigue muy activa. Los legendarios están trayendo una segunda juventud al videojuego de Niantic, que se mantiene entre los más descargados y jugados tanto en iOS como en dispositivos Android. Slyther EO es un videojuego simple, pero muy adictivo. Triunfó en su versión de navegador en gran parte gracias a los vídeos de los youtubers y su edición para móviles escaló a posiciones altas de los más descargados. Dentro de las desarrolladoras para móviles, Supercell tiene una posición privilegiada. Clash Royale se ha coronado como uno de los títulos competitivos más jugados y hasta se está posicionando en el mundo de los deportes electrónicos. Un éxito sin precedentes. Antes de meterse en el terreno competitivo, Supercell abrió la veda al triunfo con la estrategia y los castillos de Clash of Clans. Juego que saltaría a la televisión de la mano de los anuncios de Liam Neeson buscando venganza. Es adictivo y te puede sacar de tus casillas. En el terreno de los juegos de fútbol, Soccer Stars ha demostrado que no siempre se necesita realismo extremo para triunfar. El mítico juego de las chapas llevado a territorio móvil con competitivo, personalización y micropagos es suficiente para tenernos enganchados durante días. Sin inventar la rueda, tomando un poco de aquí y otro de allá, Candy Crush Saga ha sido uno de los primeros juegos de móviles en promocionarse en televisión con anuncios. Y posiblemente la primera experiencia en ocio digital de no pocas madres, padres, abuelos y abuelas. En la expansión de Nintendo por los teléfonos móviles, Super Mario Run ha sido uno de los golpes más acertados de la compañía. Por unos 10 euros tienes un juego del fontanero que es divertido para pasar ratos e ideal para picarte tratando de superar las puntuaciones de los colegas. Si con una vida no es suficiente, puedes buscarte otra de la mano de Fallout Shelter, el simulador de refugio nuclear de Bethesda que te va a convertir en el administrador capaz, o no, de cubrir todas las necesidades de sus habitantes. Es un juego muy exigente. Si lo que estás buscando es un juego de cartas exigente, con personalidad y todas las garantías que proporciona estar diseñado por Blizzard, Hearthstone Heroes of Warcraft es la mejor opción del mercado. Tiene una comunidad viva y enfocada al ámbito competitivo. El mundo de los juegos para móviles no se puede concebir sin Angry Birds, la exitosa licencia de Robio, asaltado a la televisión y al cine, siendo uno de los primeros productos de móviles masivo. Flappy Bird es un éxito pasajero que se viralizó hasta niveles insospechados hace unos años, a pesar de ser un juego tremendamente simple. Difícil, eso sí, y podríamos decir que único en su especie a pesar de los clones. Square Enix ha saltado a los móviles de diversas formas, algunas criticadas por el modelo de negocio, pero la que más ha refinado la fórmula es Final Fantasy Brave Exvius, lo más parecido a un RPG japonés clásico llevado a los dispositivos móviles. Best Friends Forever es otro de esos grandes éxitos inesperados en iOS y Android. Su enfoque animal imitando a clásicos del género puzle lo ha transformado en un título con millones de descargas gracias a su modelo de negocio free-to-play mediante micropagos. Summoner's Wars es la adaptación del juego de mesa del mismo nombre a dispositivos móviles. Ha conseguido bastante profundidad gracias a su jugabilidad rolera y a sus personajes. Nuestro cometido es coleccionar monstruos y entrenarlos a lo Pokémon. Entre los juegos para público infantil, uno de los más notorios es Frozen Free Fall, que está desarrollado en España por Genera Games. El estudio ha sido capaz de crear un hit aliándose con Disney y una de las películas más exitosas de la marca durante los últimos años. Monster Legends de Social Point es un proyecto español que se ha abierto hueco en el panorama internacional con soltura. Sin duda estamos ante un juego de criaturas coleccionables con personalidad. ¿Habéis estado enganchados a algún juego para móviles en los últimos años? Contadnos en los comentarios hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.